Vamos a ver más adelante la presentación que el fin último es justamente generar estos vínculos comerciales y la internacionalización y fomentar la participación en programas de investigación, desarrollo e innovación con financiación europea como es el Horizonte 2020 que a partir del año que viene se llamará Horizonte Europeo. La red está compuesta por más de 3.000 expertos locales, está presente en más de 600 localidades y está conformada por más de 60 países. Aquí les marqué un poco cuáles son los países que al día de hoy están presentes de la TAM. Actualmente está Argentina, Chile, Perú, Brasil y México. Y a partir de este año, de marzo de este año, Uruguay también está presente. Vamos a ver que tiene ciertos beneficios poder participar como país en la red, justamente lo que tiene que ver con los vínculos comerciales. Más allá de que hay mucha información que todos podemos ver en la parte pública de la red, solo pueden postular los países que son parte de la red. Bueno, como les mencionábamos al inicio, la red está conformada formalmente por estas tres instituciones y la OCI apoya a las tres instituciones para poder llegar a más personas como pymes por las oportunidades que existen para ellas. La red está basada en tres pilares fundamentales que tienen que ver con aquellos puntos que detallábamos en la emisión, lo que tiene que ver con la cooperación empresarial, con la cooperación tecnológica y la participación en proyectos de investigación, desarrollo y innovación. Esto se hace a través de encuentros empresariales bilaterales, los cuales se marcan en eventos más grandes, como pueden ser ferias y demás, jornadas de información y a su vez de formación. También hay cursos específicos en los cuales pueden participar las instituciones que formalmente forman parte de la red y la idea es poder replicar a las empresas e institutos que están dentro de cada uno de los parámetros. Y poder acceder a oportunidades de cooperación para unir oferta y demanda, que es el fin último y el más relevante. La red tiene 17 grupos sectoriales, aquí indiqué cuáles son los grupos que tienen más que ver con el área de TICS, TICS, Industria y Servicios y Emprendedurismo de las Mujeres. Esta es la página de la red, aquí sobre todo tiene dos servicios fundamentales, que eran un poco los que mencionábamos al inicio, por un lado lo que son los eventos, se puede buscar los eventos que organiza la red, la mayor cantidad de eventos de negocio, digamos, son organizados por la red en Europa y también está la posibilidad de buscar oportunidades a través del enlace que figura aquí, que está marcado en Google. Luego vamos a ir a la página y le vamos a mostrar un poco cómo acceder a los perfiles y demás. Pero esto también para que una vez que termine la presentación, la idea es poder mandarle a todos los que participaron en el evento hoy cuáles son los puntos fuertes de cada uno de los perfiles, algunos ejemplos, pero bueno, la idea es ahora en unos minutos mostrarles en la página directamente. Entonces, como mencionábamos, uno de los perfiles, va, dos de los perfiles, porque tenemos el tema de oferta y demanda, tiene que ver con el perfil tecnológico que el cliente ofrece o solicita una tecnología innovadora o un know-how y se llevará a cabo una transferencia de tecnología o conocimiento. Luego tenemos el perfil comercial, el perfil comercial es cuando el cliente necesita o demanda socios para expandir su negocio en el extranjero mediante una oferta o demanda comercial. Aquí les indiqué un poco cuáles son los indicadores, o sea, cómo pueden ser estos vínculos comerciales, pueden ser, por ejemplo, a través de tecnologías convencionales o productos existentes, a través de la búsqueda de intermediarios comerciales o proveedores, la búsqueda de expandir el negocio a través de franquicias en otros países, generar asociaciones que no involucren la transferencia de tecnología, y bueno, aquí les hacía un poco lo que sería la oferta comercial, que es ofrecer un servicio o un producto. Y por último tenemos el perfil de colaboración para proyectos de IMAX de IMAX de IMAX de IMAX de IMAX financiados por la Unión Europea, como es el programa, a través del programa Horizonte de Vida. Entonces, ¿cómo escribir un perfil de cooperación? El perfil debe estar claro y conciso, debe estar escrito en inglés, debe ser anónimo, no es que estamos promocionando a la empresa o a la institución, sino que estamos promocionando un servicio, una oferta, una demanda, algo en particular que se detalla específicamente justamente para hacer el nexo entre la oferta y la demanda. Entonces, no debemos poner información sobre la empresa, sobre marcas, ni números de patentes. Debemos evitar el lenguaje comercial, no es una propaganda. Justamente esto, el tema del lenguaje comercial tiene que ver porque nosotros quizás estamos buscando perfiles de socios que son muy distintos a los nuestros, entonces quizás el lenguaje puede ser una barrera en vez de facilitarlo. Y debe estar escrito en tercera persona. Aquí, como les mencionaba, les puse algunos ejemplos de perfiles, en el caso de la oferta tecnológica, para que vean. Básicamente hay un resumen y luego, en este caso, que es una oferta tecnológica, lo que hay que poner es cuáles son las ventajas, cuál es la innovación. En el caso de un perfil comercial, en este caso una demanda, también tenemos un resumen, y aquí lo que detallamos es la especificidad técnica o la experiencia que estamos buscando. Y en el ejemplo del perfil de colaboración para proyectos de IMAGEMASI, y, bueno, detallamos lo que estamos buscando en el socio que estamos queriendo. Acá voy a salir un poco de la presentación, y vamos a ir a la página web, ahí Federico, si les puede pasar el enlace. Perfecto, me lo mando. Para que ellos también puedan ir a la página conmigo. Pueden encontrar el link en el chat. Algo que no mencionamos, Federico, fue que pueden ir haciendo preguntas, por ejemplo, en el chat, las cuales podemos responder al final de la presentación. Exacto, cualquier pregunta que puedan tener, la escriben en el chat, y al final de la presentación la respondemos. Perfecto. Aquí estoy en lo que, ¿están viendo la página? ¿Ven la página? Sí, perfecto. Bueno, acá como les decía, está la parte de eventos, y tenemos la parte de búsqueda de oportunidades. Entonces vamos a ir a la parte de búsqueda de oportunidades, porque luego vamos a seguir con la parte de eventos. Entonces hacemos clic aquí donde dice Search of Current Opportunities. Demora un poco, perdón. Entonces acá... Verán que aparecen distintos filtros. Entonces tenemos lo que son la oferta de comercio, la oferta de tecnología, la oferta de... la solicitud de negocio, la solicitud de tecnología, búsqueda de socios, y aquí tenemos para marcar si queremos un país en específico o si estamos buscando de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Como esta red lo que busca es generar alianzas entre la Unión Europea y regiones más allá de la Unión Europea, nosotros no podemos buscar alianzas, por ejemplo, con Chile. O sea, sí pueden surgir en la medida que estamos trabajando en la red, pero digamos que no va a contar con un indicador. Justamente lo que se busca es generar vínculos biregionales. ¿No? En este caso, América Latina, Uruguay, Unión Europea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos en este caso, Unión Europea, lo que vamos a marcar para que solo nos aparezcan lo que hay de la Unión Europea. Y bueno, aquí podemos indicar lo que estamos buscando, por ejemplo, si estamos buscando una solicitud de negocio, entonces embarcamos aquí, demora un poquito. Entonces ahí solo están apareciendo las solicitudes de negocio y acá, por ejemplo, podemos poner un algo. En este caso tenemos ICT, a ver si aparece algo. Puede ser que en este momento no haya. No, ah, se me reseteó, perdón, los países. Puse el área y se me reseteó. Entonces, embarcamos de nuevo a Unión Europea. Bueno. Entonces, cuando marcamos ICT y Unión Europea nos aparecen que hay 38 ofertas de tecnología, 31 ofertas de negocio, 2 solicitudes de negocio, una solicitud de tecnología y una busca de colaboración para proyectos, por ejemplo. Entonces vamos, en este caso, no sé, a una solicitud de negocio, marcamos acá, en estos dos. y aquí vamos a ver los perfiles que yo les ponía en la slide, los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá una empresa española que está buscando un acuerdo comercial para comercializar controles remotos, y bueno, acá aparece lo que es el resumen, lo que es la descripción, cuándo fue la primera vez que se publicó, en 4 de abril 2019, fue actualizado en abril 2020, cuál es la especificidad técnica que se está buscando, la búsqueda del socio, qué particularidades que él debe tener, es muy detallado, como verán, es muy detallado. Bueno, ahora voy a volver a la presentación. No, voy a ir, perdón, acá ven el video, si yo lo pongo, ¿están viendo el video? Sí, Viviana, sí, bien. Acá es un caso de éxito, estuve buscando, la verdad, un caso de éxito de la TAM, pero no encontré la página, este es un caso de Islandia, es un país que no es de la Unión Europea, y que tiene que ver con el área de tics, me pareció que podía ser interesante que vieran cuáles podrían ser las ventajas. estupendo el mundo, ¿está por el año? Gracias. Viviana, se está viendo un poco trancado el video. Si te parece, luego podemos compartir el enlace para que cada uno lo vea. Bueno. Creo que es un problema de la plataforma. Perfecto. Sí. No hay problema. Bueno, justamente es una empresa de área de TICS que contaba un poco cuáles eran las necesidades de Islandia y cómo la red, digamos, a través del vínculo con empresas de otros países, le permitió poder potenciar sus capacidades, digamos. Voy a volver a la presentación. Bueno, este era el ejemplo. Igual lo van a tener en la presentación. Yo les puse ahí el vínculo. Luego, les mencionaba otro de los servicios de la red, son los Brokers Events, los cuales se marcan en general en eventos más grandes que pueden ser conferencias temáticas, feiles, etc. Y buscan reunir un grupo de personas de diferentes países, de distintas organizaciones, durante un corto periodo de tiempo, con la finalidad de generar redes flexibles y efectivas. Y como les mencionaba antes, la mayor cantidad de eventos de ese tipo se hacen a través de esta red. Entonces, ¿cómo escribir un perfil para los eventos? En este caso, el perfil para los eventos es un poco distinto. La red está trabajando en lo que es el macheo de los perfiles, es decir, que una vez que una empresa o una institución tiene un perfil cargado en el Marketplace, o sea, en la parte más de vinculación de oferta y demanda de servicio o de producto, que se pueda vincular con un perfil que para participar en un evento. Pero en este momento no está hecho, por lo cual hay que, si uno está interesado a participar en un evento, tiene que crearse un perfil para el evento en particular. Y son un poco distintos, justamente porque en este caso, sí se describe el rol de la empresa, el perfil no es anónimo, y justamente lo que se busca es poder promocionar lo que hace la empresa o la institución, la universidad, y demás. Tiene que estar claro y atractivo. Siempre deben completar la sección del Marketplace, siempre en todos los eventos hay un espacio donde hay que especificar al menos un producto o un servicio que se está ofreciendo o buscando. Si esto no es cargado, no es validado por los organizadores de los eventos, por lo cual es una ventana a salvo. Y una vez que uno carga esta información, puede acceder a los participantes y poder generar reuniones bilaterales de 20 o 30 minutos. Justamente este apoyo y el rol de las instituciones que forman parte del NOV, como la AMDE, la Comunicación, la Comunicación, es apoyar a nuestras pines y a nuestros institutos de poder generar y hacer un seguimiento de esas reuniones. Que puedan terminar en vínculos comerciales o participación en proyectos. Aquí un poco les detallé cuáles son los próximos eventos. Traté de mostrar un poco dentro del área de TICS, pero también incorporé algunos eventos que no tienen que ver específicamente con la temática, pero para que vean que también hay mucha variedad de eventos. Ahora vamos a volver a la página para mostrarles cómo ver la parte de los eventos, cómo acceder a ellos. ¿Ya están viendo? Ahora sí. Entonces, como les marcaba en una de las slides iniciales, aquí aparece eventos, hacemos clic en la parte de eventos. Y aquí vamos a ver también una serie de filtros. Por defecto aparecen los próximos eventos en los próximos 12 meses, pero podemos poner una palabra clave o podemos indicar qué tipo de evento estamos buscando, una misión de una compañía, conferencias, workshop. Verán que hay 83 brokerage events. Nos marcamos. Y podemos poner acá una palabra clave. TICS, por ejemplo. Bueno, no hay eventos próximos en particular sobre TICS, por eso es que aparecen los pasados, digamos. Por lo menos no están registrados en este momento. Puede ser que, o sea, se registra un evento un mes o dos meses antes. O sea, puede ser que se cargue en breve. Puse Energy, a ver si figura algún evento. Acá ponemos Next to Mom. Y ahí aparecen, por ejemplo. Acá hay uno de Vincular Academia y Industria. En Worship. Hacemos clic ahí. Y acá van a ver el evento en general, cuál es la descripción y demás. Y cuál es la página a donde debemos ir, donde está, donde debemos registrarnos para participar, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a esta página que nos indica. Bueno, disculpen, pero habla un poco lento. Pero bueno, básicamente vamos a tener una sección donde dice CIFAR y también vamos a poder dar a los participantes. Quería mostrarles cómo acceder a los perfiles de otros participantes, por ejemplo. Bueno, pero justo ahí sí se había pospuesto. Aquí tampoco parece una página. Acá directamente nos podemos registrar, donde dice CIFAR. Quería mostrarles si nada más. Donde estuvieran los perfiles, pero ahí tampoco me figuraban los perfiles. Bueno, básicamente aparece el perfil y uno puede ver todos los países que están participando de este evento. Por ejemplo, sé que hay uno de transporte que de hecho les puse en la presentación. Bueno, les voy a seguir con la presentación. Ahora les busco un evento para mostrarles, porque si no... ¿Ven la presentación ustedes? ¿Hola? No, Viviana, te seguimos viendo en la web de la red. Bien. 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 Voy a ver si aparece uno de los eventos que está apareciendo. No, no sé por qué no me aparecen los de los próximos. Uno puede buscar también en el LinkedIn, por ejemplo, aparecen muchos eventos. Voy a poner acá en el Google para mostrarles el perfil. Unlangúr. Bien. Bueno, no sé si quieren ir haciendo preguntas mientras yo busco esto, porque igualmente no... Luego ya les mostraba algunos enlaces de interés en la presentación y ya estábamos terminando. Así yo voy buscando un perfil para mostrarles eso y seguimos con la presentación, por si tienen alguna pregunta. ¿Federico vas a leer las preguntas o querés que las lea yo? Al momento tenemos una sola de Carlos, que va más por el lado de cómo crear el perfil, me parece, cómo crear un usuario en la plataforma. Los usuarios en la plataforma, en realidad los perfiles para el marketplace deben ser cargados por las instituciones que forman parte de la red, o sea, de la ANDE, la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, les podemos mandar, son los documentos, digamos, que es lo que pide, digamos, la red una vez que uno lo carga. Y en eso también podemos apoyarlos, en lo que es el cargado. Pero no es que ustedes directamente lo puedan cargar, sino que lo tienen que hacer las instituciones que forman parte. Perfecto. Entonces, para cargar los perfiles hay que comunicarse con AUSI, con ANDE, con la Cámara de Industria, con la Cámara de Servicios. Sí. También, José Luis. Nosotros lo que podemos tratar, después de la presentación, es mandarles la presentación, pero también cuáles son, digamos, los words de los distintos perfiles, de los cinco distintos perfiles, para que vean cuáles son las preguntas y demás. Acá encontré un evento que les puedo compartir. Es de Agro, ¿lo ven? Sí, se ve perfecto. Este es un evento de Agro, que va a ser en octubre, entonces uno se registra acá, pero también puede ver, por ejemplo, los participantes. Acá ven que aparece Argentina, República Checa, demás. Si hacemos clic en donde dice Argentina 3, nos van a aparecer los participantes de Argentina. Un poco para que vean los perfiles. Cómo aparecen. Esta es información que todos pueden acceder, que es pública, por lo que dice. Entonces, por ejemplo, acá aparece José Zafaletti, le hago clic, José Zafaletti, aparece que es de INTA. Bueno, este perfil está un poco escueto, pero dice energías renovables, el área, soluciones tecnológicas. A ver en el otro. También bastante. Acá dice, por ejemplo, en este otro, Carolina del Díaz, detalló proyectos en los que tuvo cooperación. Cuanto más información aparezca en el perfil, más atractivo va a ser, ¿no? Para poder generar reuniones. Porque uno lo que busca con la participación, además de participar en un evento temático, que pueda haber información que les pueda interesar, también es que poder tener las reuniones de negocio que estábamos mencionando, ¿no? Acá en el caso de Portugal, hay una persona también. Entonces también detalla las categorías, las áreas de actividad, este perfil está un poco más completo, ¿no? El producto que ofrece, la empresa, el servicio. Lo que está buscando, dice acá de mis socios, que está buscando inversiones, cuanto más información les va a ser más atractivo. Bueno. Eso era básicamente lo que les quería mostrar, perdón, pero justo no estaba encontrando un perfil que... Sí, y también invitarlos a investigar en la plataforma, ¿no? Hay cientos de proyectos, cientos de eventos. También invitarlos a tomarse el tiempo a investigar la plataforma, que está muy interesante. También... Recién pidió para hacer una consulta, José Luis, te invito a hacerla por acá nomás. Bien, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo quería consultar, porque yo estoy trabajando en un proyecto con empresas europeas, y estamos en IMA, 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 IMA. Y me llamó mucho la atención el tema de Horizonte 2020, y lo vengo siguiendo ya desde que inició esto, en el pasado con una reunión en el edificio del Mercosur. y no sé bien cómo es el proceso de un lado de la empresa europea si ellos son los que tienen que presentarse y después las contrapartes somos acá del lado de Guay en nuestro caso porque la idea es se desarrollan unas tecnologías nuevas en Europa y poder probarlas acá y nosotros poder dar un valor agregado a nivel de software pero yo no tengo muy claro quién inicia qué sobre todo por el tema financiamiento del lado de Horizonte 2020 no sé si después puedo generar un ejemplo de alguno de ustedes que me puede explicar mejor para acelerar los tiempos porque ya tenemos unos contactos y queremos avanzar sobre el tema no sé si fue claro en la pregunta Ustedes ya tienen contacto en la Unión Europea o sea en alguno de los países de la Unión Europea y quieren acelerar para poder participar en un proyecto de desarrollo de un piloto ¿entiendes también? Exacto el piloto sería acá en Uruguay y ya estamos en contacto con la empresa directamente pero hay un tema de financiamiento de cómo generar todo ese piloto y el ida y vuelta y vi con buenos ojos el tema de Horizonte 2020 que podías ayudarnos a acelerar esos tiempos y mi pregunta es si nos pueden ayudar a esa parte burocrática de acelerar esos tiempos o cómo hacerlo correctamente tanto del lado de ellos como del lado nuestro Sí esta o sea en la red digamos básicamente lo que se hace es plantear necesidades o ofertas por ejemplo en este caso que ustedes quieren desarrollar un piloto de determinada tecnología en Uruguay lo que busca es generar los matcheos a su vez lo que es el programa Horizonte 2020 específicamente nosotros desde la agencia también la estamos trabajando a través de una colega que también está conectada y quizá lo que podemos hacer es ver en profundidad este tema con ustedes en este momento el programa Horizonte 2020 está cerrando las convocatorias porque el año que viene empieza Horizonte Europa así que no sé cuántas convocatorias hay como para poder presentar una propuesta los proyectos de Europa siempre están liderados por un país europeo que invitan a un país latinoamericano pero quizá después nos pueden proporcionar sus contactos y generamos una reunión en particular para este tema bien sí me interesa después no sé si tengo los correos de ustedes pero si pueden pasar coordinamos después yo en realidad terminaba un poco con ahora yo estaba mostrando la slide que les mostraba los eventos que decía que son variados algunos enlaces de interés para que ustedes puedan googlear y buscar en las páginas cruciar por donde no googlear y acá al final están nuestros contactos el primero es mi contacto que yo soy Viviana Mezeta de la agencia y luego el contacto de los colegas de la ANDE de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio muy bien muchas gracias si tienen alguna por favor alguna otra consulta Federico vos querés que le da las preguntas veo que hay una si hay rubro para pequeños emprendedores por ejemplo un estudio de traducción o es para empresas de cierto porte gracias en realidad este programa está enfocado para empresas e instituciones que tengan perfil de internacionalización es fundamental que puedan escribir y hablar en inglés porque justamente en las reuniones se habla en inglés o sea es como el medio de comunicación más allá de eso o sea desde la la OSI podríamos ver de apoyar al inicio o sea eso lo podemos ver a la interna en un tema más de un perfil y demás eso lo podemos ver pero es fundamental que sean este tipo de empresas y que esté dentro de los grupos sectoriales que fueron nombrados en la presentación claro que son 17 y luego con Carlos vamos a estar enviando la presentación no sé si alguien más tiene alguna consulta para hacer luego también están los contactos para enviarnos a cada uno alguna pregunta si no hay más nada podemos ir cerrando por acá Viviana así que hola Viviana si me permite solamente dar un comentario si hola buenos días si buenos días a todos perdona Viviana que entré tarde porque no me podía conectar pero agradecerte mucho la presentación que fue muy clara esta es una herramienta bueno precisamente para conectar empresas entre la Unión Europea y Uruguay bueno y a todo el mundo no solo Uruguay pero nosotros queremos darle aprovechar y agradecemos mucho este esfuerzo de la OSI de darle mucha difusión y simplemente informarles que el próximo 15 de octubre quería comentarles que el próximo 15 de octubre en el marco de un nuevo proyecto que la Unión Europea está financiando en Uruguay para aprovechar para difundir y dar a conocer las características del nuevo acuerdo Unión Europea de Mercosur y preparar a las empresas para aprovechar este acuerdo se va también donde se va a volver a tratar este tema por lo cual los invitamos a estar informados y poder también conectarse en esa oportunidad gracias Viviana bueno muchas gracias ella era Clelia la fuente de la delegación de la Unión Europea en Uruguay muchas gracias por la participación gracias bueno Viviana también te agradezco por la presentación fue muy clara así que estamos a disposición también por cualquier otra consulta que pueda surgir y bueno la presentación también va a estar grabada y la vamos a subir al canal de YouTube para que esté disponible para todos perfecto bueno muchas gracias a todos a la CUTI por organizar y al resto de las instituciones que forman parte de nosotros gracias saludos muchas gracias chau gracias 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 Gracias.